Para Tarragona puede ser el disparo, desvía Velázquez, enviando a tiro de esquina, evitando el gol a Lovacas, aquí Atlante pudo encontrar el primero. Si, le encuentra con Tarragona, que es el que llega a última línea, llega con comodidad, llega cómodo, le pega abajo al balón, bien por Carlos Velázquez, con la mano izquierda, con el brazo izquierdo la termina tirando al corno. Y genera esta para los potros, Aguilar, balón con efecto fácil, fácil para el guardameta Velázquez, pero Vladimir Atlante.